Oooooooooooooooooooooooo Ooooooooooooooooooooooooooooooooooo Hola chicos Esto no es un micrófono Hola! Como estan Como pueden ver en el titulo del video Este es un video bastante especial Porque vamos a presentar GERMAN JUEEEEEE El videojuego Oh yeaaah Aquí ya lo pueden ver con la musiquilla ahí de fondo Ten 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 Ustedes ya le Ya vieron probablemente el juego En el video blog que hice de la vez pasada El blog ese cuando estuve de Londres Y llegue a mi casa Pero ahora vamos a jugar El juego aquí en mi canal Lo vamos a jugar Yo con el tipico gameplay me canse dame un segundo ay estoy viejo ok ahora si german quest mi videojuego oficial que felicidad despues de mucho tiempo de trabajo despues de mucho tiempo ahi de estar viendo las imagenes y todo el show por fin salio mi juego para celulares para celulares para tablets asi que si no lo tienen ustedes probablemente sean una de las personas que ya lo tienen pero si no lo tienes ve al link aca abajo en la descripcion y descárgalo ahora mismo y juegalo un millon de veces y tambien otra cosa atentos ahi va a haber un concurso osea voy a hacer un concurso que les voy a estar contando mas detalles al final pero el concurso basicamente quiere decir que se pueden ganar una tablet oh 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 se pueden ganar una tablet estoy muy emocionado ya se se pueden ganar una tablet si compiten en este concurso que voy a hacer el concurso es bastante simple lo unico que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar aca abajo en la descripcion y descargar german quest o simplemente ir a la google play al google play ahi y poner german quest y descargar el juego y descargandolo ya estan participando en el concurso y tambien tienen que darle a 5 estrellas osea es como la parte mas importante tienen que descargar el juego obviamente pero tambien tienen que ir a la aplicacion ahi y darle 5 estrellas a la aplicacion y ya con eso estan participando y nos vamos a poner en contacto con ustedes para ver si te ganaste esta tablet esta es la mia esta es la que ocupo yo para grabar y esta es la que se ganarían ustedes si participan dandole 5 estrellas al juego pero bueno voy a hacer otras cosillas mas pero primero que todo vamos a empezar a jugar el juego porque obviamente hay que jugarlo ok vamos a empezar ahi german quest y se toca para continuar ok digo para comenzar ok como pueden ver tenemos 4 mundos obviamente con sus sugerencias vamos a ir agregandole mas cosas al juego si ustedes quieren que tenga otros niveles o otros eh enemigos o otra forma de que los enemigos aparezcan y te maten todo esta en sus manos ustedes tienen que comentar ahi en los comentarios en los reviews del juego tienen que decir estaria genial si en el nivel del desierto aparece un cactus gigante que tienes que esquivarlo o algo asi la cosa es que ustedes aporten con el juego porque es un juego nuestro asi que vamos a empezar a probarlo para que empiecen a ver un poquito de que se trata son varios niveles como pueden ver esto es yo versión miniatura ahi como que hola soy german tambien tenemos varios personajes por aca tenemos al señor chango tenemos a la doctora a marta si la recuerdan los fans ahi antiguos probablemente la recuerden tenemos ahi germán al macho pecho peludo y tenemos a a alex tambien por ahi y tenemos a mimi vamos a jugar al primer nivel ok entonces el juego es bastante casual ahi vamos a leer las instrucciones dice toca la pantalla para avanzar desliza para moverte a los lados y retroceder osea se puede avanzar hacia adelante atrás y para todos lados basicamente y dice instrucciones encuentra a los señores letrelos para ganar puntos extra recoge la estrella para completar el nivel ok entonces basicamente podemos tocar el juego hacia adelante asi como tut 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 pero podemos movernos a la derecha o a la izquierda para movernos a la derecha o a la izquierda obviamente y tenemos que esquivar diferentes obstaculos por ejemplo aqui estamos en las ruinas mayas asi que tenemos que esquivar esas piedras rodantes y miren lo que encontramos por aca los encontramos al señor letrero obviamente despues con las actualizaciones queremos ir poniendo mas cosas y ahi completamos el nivel nivel superado dos estrellas una estrella basicamente es si completas el nivel y la segunda estrella es por agarrar al señor letrero que a veces es dificil de agarrarlo asi que es como un poquito desafiante encontrarlo si a ustedes obviamente les gusta el juego y tienen ganas de que se siga actualizando y ponerle mas cosas queremos eventualmente ponerle mi voz detras por ejemplo si el monito esta avanzando y se pega con una roca yo grabar la voz y decir oh por dios o frases en los juegos tambien estaria genial poner a otros personajes por ejemplo estaria genial poner a lenei por ahi tambien estaria genial poner a diego osea agregar un monton de personajes y que ellos tambien pongan sus voces por ejemplo si esta lucy seria genial grabar con un microfono a lucy y grabarla haciendo miau asi que todo eso depende de ustedes si descargan la aplicacion si la juegan si les gusta sobre todo asi que ahi nos motivamos nosotros a seguir agregandole cosas al juego y hacerlo cada vez mas complejo intentesante ven ahi yo podria decir eso en vez de que salga el texto ahi yo podria decirlo con palabras y aqui tenemos bombas como pueden ver tenemos unas bombitas que estan alla como que son bombas de esas de 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 como se dicen esas bombas que cuando uno las pisa explotan bueno basicamente si las piso y me quedo ahi muero obviamente hay que tener cuidado con las bombas pero por ejemplo la forma de evitar las bombas es obviamente pasandose alrededor o tocando la bomba y corriendo osea puedes tocar la bomba y alejarte y no hay ningun problema osea tienes un margen de un segundo para alejarte de la bomba y no te va a pasar nada aqui hay unos botecitos que hay que correr con las bombas pasamos asi bien rapido sacamos al señor letrero y hua hua hi five ven estaria genial si cuando el monito dijera hi five yo apareciera ahi diciendo hi five estaria cool pero bueno no quiero spoilearles mucho el juego porque quiero que ustedes lo descarguen y lo vean por su cuenta pero queria mostrarles esas cosas por ejemplo aqui tenemos todos los personajes que obviamente como dije si ustedes quieren que haya mas personajes le vamos a poner mas personajes con todas las voces y tambien aca tenemos unos logros que vamos a ir agregando mas logros tambien osea todo esto es como la base del juego y queremos ir agregando un monton de cosas todo depende si ustedes apoyan el juego si ustedes dicen el juego esta increible por favor ponganle mas cosas nosotros nos motivamos y ponemos mas cosas como pueden ver ahi tenemos un monton de mundos tenemos las ruinas mayas, el desierto, los hielos eternos y la isla volcánica asi que aquí esta germán quest mmm 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 bueno como dije al principio del video obviamente hay un concurso para las personas que nos apoyen con el juego para las personas que nos apoyen compartiendo el juego y sobretodo descargando el juego obviamente y dandole 5 estrellas eh en.. en ya saben en la google play y el ganador basicamente del sorteo se va a ganar esta tablet para que pueda jugar el juego y cualquier otro juego que se le antoje basicamente para que haga lo que se le antoje con la tablet va a ser tuya y más encima va a estar autografiada por mi oh oh como si fuera lo más interesante del mundo pero ya saben va a tener un pequeño mensajito ahí que diga con mucho cariño ya saben gracias por participar y que tenga como un algo personal mío esto lo voy a firmar ahora mismo para que no crean que es otra lo voy a firmar ahora mismo voy a ponerle tengo que abrirla primero ya sé que la estoy abriendo pero no la voy a abrir completamente porque obviamente es nueva quiero que la persona que se la gane diga ah es una tablet nueva y estoy feliz de haberme ganado una tablet nueva así que la voy a firmar acá en la cajita para que se vea digo en la parte de la parte de adelante si mi letra ojo es horrible así que no se rían de mi letra gracias gracias por apoyar Germán Quest espero disfrutes tu tablet con cariño Germán voy a poner un corazón ahí con mucho cariño y si gana un hombre le voy a poner ahí un corazón macho así como con un brazo le voy a hacer un corazón que tenga un brazo macho si es una mujer la que gana va a tener un corazón si es el hombre el que gana es un corazón con musculos y bien macho ahí bien sensual no sé y ahí bien firmada jua 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 con una carita contenta ahí ahí está completamente firmada por ustedes o sea ustedes siendo testigos de que va a ser la misma tablet la persona que se lo va a ganar si ustedes son de México Argentina Chile de cualquier lado da lo mismo porque igual pueden participar porque si ustedes se la ganan nosotros vamos se la enviamos al correo no al correo e-mail se la enviamos por un paquete a tu país y te va a llegar en un par de semanas así que no hay problema pueden competir aunque seas de China así que si tú eres un chino que está viendo este video compite no hay problema ve a descargar la app ve a darle 5 estrellas y vas a competir igual igual no igual y vas a competir igual por la tablet de hecho como que la quiero abrir a ver a ver uh ahí está uh oh no 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 voy a abrir porque quiero que la persona que se la gane sepa que es una tablet nueva o sea no va a pensar que la abrí y la reemplacé por otra tablet y ahí está como que uh si esta es así que no pero bueno espero que les guste el concurso porque yo sé que muchas personas me apoyan y es increíble porque es una felicidad gigante lanzar un juego pero también quería devolverles algo como para decirles gracias por el esfuerzo gracias por apoyarme así que aquí tienen un pequeño un pequeño regalito así que nada vayan al link de acá abajo descarguen el juego y danle 5 estrellas y van a estar participando por la tablet y nada solamente tienen que esperar no sé que día voy a decidir cuando voy a hacer el sorteo ya finiquitado pero yo creo que en unas 2 semanas voy a avisarles yo obviamente acá en el canal voy a avisarles cuando el concurso ya esté listo y el ganador haya sido elegido ehh ustedes van a tener que mandar un mail ah de hecho se me olvido obviamente lo último lo último lo último lo último detallito es que ustedes tienen que descargar el juego tienen que ehh rankear la aplicación con 5 estrellas y luego tienen que enviar un mail al mail que les voy a dejar acá abajo en la descripción aquí se los voy a dejar el mail escriban al mail que les voy a dejar en la descripción y ahí tienen que enviar el pantallazo de que bajaron la aplicación y el pantallazo ahí de que le dieron 5 estrellas a la aplicación como para que ya saben para saber y ahí ustedes tienen que poner sus datos para que nosotros nos contactemos contigo en el caso de que ganes nada muy elaborado no pongas tu dirección ni nada por el estilo solo pon tu nombre y tu número de teléfono y nosotros nos contactamos contigo en el caso de que ganes osea si ganas y tenemos que enviarte el paquete la tablet a México ehh solamente te llamamos y te decimos hey que tal como estas? donde te enviamos la tablet? y ya osea no tienes que enviar la dirección en el mail porque ya sabes compartir información puede ser raro así que solamente con el teléfono y con tu nombre nosotros nos ponemos en contacto en el caso de que ganes asi que nada espero que les haya gustado la app y espero que la compartan y nos den obviamente sus sugerencias de que puede, como podemos mejorar haciendo la app mejor como puedes tener otros enemigos otras cosas asi ya saben que estoy muy emocionado pero en nuestra primera aplicación asi que seria increible si ustedes nos ayudan a que sea mucho mejor asi que nada les mando un abrazo gigante los quiero mucho muchas gracias por apoyar ehh obviamente todo en general todo lo que hago asi que no tengo palabras para agradecer todo eso asi que los quiero mucho cuídense chau chau hey si quieres ver otro video haz clic por aqui si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud haz clic por aqui y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningun video por aqui y bueno gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicologico gigante adios